A la verga Se extrañan, pero yo sé, wey, me andás chingy chingy que prendiera directo, wey Usa el código Amferscocho en apoyo a un creador para ser más guapo Y renuevalo cada dos semanas para ser aún más guapo ¡Órale, wey! El otro, el otro ¡No, no, no, no! Quiero bailar también ¡Bailé, Larry! ¡No, no, no! ¡Me matió el otro, wey! ¡Sí, sí! ¡Volaste! ¡Se me regrese, chingy! Pues esto sí es que hay un chingón, me ayuda a jugar como tipo Obtén un 15% de descuento en una silla gamer de Yuin Racing con el código AMFERBEVO Con un tanto ¡¿Como me adelanté?! ¡Reyy! ¡Vooo, yo! ¡Reyy! 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 ¡Babe, guap! ¡Vai, guap! ¡Vai, guap! ¡F*** mi lucha! ¡F*** mi lucha! ¡F*** mi lucha! ¡F*** mi lucha! el mouse apague ese aire si me gusta el frío a ver si que apenas le da poquito catarro ay estoy bien mal ay que tengo calentura ay me duele si me duele ay hay p*** ay 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 no se puede pasar si me duele ay mi mal ay 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 que brancas están diciendo chan voy a un vídeo a ver y que hace Siiii Voy a hacer tu nariz Está jugando como el distrox Man, ya está wey Me atoré, wey Me atoré, wey Me atoré, wey Me atoré, wey Finalmente A la madre, 144 de pin 2 tilt 2 tilt 2 tilt 2 tilt Si ganas, que me vas a dar? Nada, wey Yo creo en la mamada Guacala, que rico Así que la voy a tomar Eh wey, yo si trabajo toda la semana, wey Neta Si Mira pues ahí va el josejo Su avión Y su maldita Y su maldita skin de conejo Ay no No es cara que vamos de cara que No Pendejo Jajaja Dile, wey Le te agarro a tus cosas, wey Te agarro a tus cosas, wey ¿Quién te mamó? Ese wey dijo susco ¿Quién es? ¿Quién es? Este wey es el pinche Wey, este wey creo que es el chorro Oh la virga Ey cálmese a la virga mejor ¿Quién virga entró? Es el pinche puto El ari, wey El ari El, el El grandiosísimo Moderador El de amplio Ese es el mismo Ese es el mismo Ese es el mismo Oh my god Filma con una chichi Te ves eso a ari Eh no, eso no, wey ¿Cómo le hace? ¿Cómo le hace? ¿Cómo le hace? El ari Solrock Eh no Ya no ¿Cómo le hace? ¿Cómo le hace el ari Solrock? Ya no Hazle wey Pero a madres wey Recio wey No No Hazle wey No Solrock Yo te haría pero soy bien puño Si tengo un mes que no juego Pues hora de empezar barbie Como le hagas y te rompon a nadie Hola Wey Siento que el ari ahora se escucha más Diabólico wey Diabólico Como que ya le entró un pinche de demonio wey este wey Demonio del gato Le entró un chaneque Jajajaja Jajajaja Se salió de la cueva Agar se fue otra vez grande Hagan el baile y el ari ¿Qué sé puedo ver? en 60 fps wey aparece rapido eh tu quieres que le metes un zape verdad? ala wey no voy a meter ni mierda le voy a meter un turbo al zape que no vale ala wey este wey llega bien potente en el infierno wey turbo ese no es mi baile ala mar ese lari si wey les dije que ese wey es un otaku nadie me cree es de coleccion a gatitos por que? miau miau nego oigan ahorita mas al rato hacemos un torneo de 5 dólares un torneo wey vamos a empezar el torneo ay no este vato aun cuando nena desas no wey como si nuestra nena desas no 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 me atino. la verdad es que no hay nada la verdad es que no hay nada la verdad es que no hay nada ¡Ahhh! ¡Pinche Chané! ¡Qué culero! ¡Aguero! ¡Gaté la fija! ¡No mames! ¡Gaté la fija! ¡Pinche Chané! ¡Qué culero, güey! Ok, Chané. Unos en el chat cuando estén listos. Esto también es para otros cinco bolsores, ¿eh? ¡Uy! ¡Buena, buena, buena! ¡Bataste al Alex! ¡Cállate a la Marucha! ¿Este güey toca? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Te dije que va a ganar todo el drag, güey! ¡Cállate! ¡Está 15 de vida! ¡Mátalo! ¡No tengo recarga! ¡Qué güey! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Qué güey! ¡No! ¡Oye! ¡Mamá miso! ¡Es que...